Salmo de Oración y Protección para un Bebé Señor, hoy vengo a que escuches la angustia de mi voz de madre. Clamo a Ti la ayuda necesaria. Tú sabes lo que tengo en mi corazón y lo afligida que me siento. Bendito y amoroso Dios, Tú eres maravilloso. Muchas gracias por nunca abandonarme, a pesar de que no te siento. Pero hoy tengo profunda reverencia porque deposito mi confianza en Ti. Necesito de Ti y de Tus palabras, que las escucho por medio de los cantos de los ángeles. Cuando Te alabo, encuentro la paz que necesito. Sé que prometes siempre cuidar de mí y te entrego los planes a sí mismo las necesidades porque Tu tiempo es perfecto. Mi querido y amado Padre, poseo la necesidad del día de hoy de pedirte por esa angustia de mi hijo. Tú conoces que el amor de un padre o una madre por sus hijos es tan grande como el mar. Por eso imploro una vez más, porque cuides a mi bebé. Porque sé que Tú más que nadie lo cuidará. Puesto que Tú me escuchas cada vez que dirijo a Ti las súplicas en mis oraciones. Es necesario para mí pedirte y suplicarte otra muestra de amor de Tu parte. Humildemente te pido, mi Dios, que nunca le falte nada a mi bebé. Que mi hijo logre vivir en armonía con su entorno y consiga paz, salud y amor. Señor, si mi bebé desiste, que Tu poder lo ayude a levantarse e intentarlo una vez más. Que mi hijo, Señor, no sea atacado por ninguna enfermedad, porque lo libras de ello. Mi amado Padre Celestial, si esto en algún momento llega a pasar, ayúdalo a levantarse para que sea más fuerte y valore aún más la vida. Que todas sus pruebas victoriosas salgan y sean para Tu honra. Señor, Tú que en todo me ayudas, no lo dejes nunca solo. Protege a mi bebé de todo mal. Quiero verlo cumplir Tus estatutos, que cuando yo le falte sean Tus caminos los que tome. Deseo cumplir el propósito de que nunca te olvide y te sienta a su lado. Señor, que cuando mi bebé crezca, nunca se olvide de que Tú lo amas más que a nadie. Amén.